Se me escucha, se me escucha Entonces vamos a jugar Un Perú vs Argentina Ya Un Perú vs Argentina Porque ya se viene Porque ya se viene El partido de Perú vs Argentina Entonces es lo que vamos a hacer ahora Internacional Argentina Vamos a romperle el culo a Argentina Hola, hola Si, me gustan las camisetas Vamos a hacer algunos cambios de alineación No, yo creo que todo está bien Aquí me he agregado a mi mismo Como Valverde Y me he puesto 94 porque es lo que valgo Es lo que me pondría si estuviera En el ranking No Ok, no Bueno, voy a hacer aquí un cambio A ver, la gente lo vamos a poner por Flores A Balvin lo quiero poner por Cáceda Y a Polo por Vilches Entonces es como vamos a ir Como van mis tácticas Perfecto Mis instrucciones Si, 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 si Todo está guardadito Los roles Ok, esto Bueno, 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 bueno Ya está todo hecho con Key Vamos a ver la configuración Diez minutos Me parece que es mucho Vamos a jugar ocho Modo legendario Obviamente A ver, a ver, a ver La que está, a la que está En el Old Stratford Obviamente Random Perfecto Claro, por el Foul Bueno, no Gamed Speed A ver, una pelotita bonita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A mí me gusta No, penalti no, no, no Uy, 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 me gusta esta Ok, vamos a jugar con esa pelotita Y empezar ahora Vamos a A ver que tal A primeros tenemos que hacer Algunos skills, algunas habilidades Como la otra Ahora la de defender Entonces ahí estoy yo defendiendo con mi afro Lo queré cuando me creé este personaje A ver, afuera Bueno, 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 bueno A ver, una más Muchas gracias Uy, arguerito Está atento, está atento Uy, se viene solo, a ver, arquero, atento Eso es, arquero Eso es, así como se hace Bueno, entonces Habiendo dicho, habiendo hecho todo esto Ya Vamos a proceder con el partido Vale Entonces Empezó el primer tiempo Va tocando Argentina Nosotros estamos con una técnica Un poquito de Que saltará este maravilloso Terreno de juego De Normal Sin ir muy a la defensiva Ni a la ofensiva Entonces Vamos a hacer un partido Por A ver, a ver ¿Cómo se dice esto en español? No me acuerdo A ver Balanceado Balanceado ¿No? Perfecto Como cambiamos de lado Por ahí Entonces Venimos Sí Tocamos Excelente Pero Hombre Pero ¿Cómo viene? Entonces Vamos a Ok Es el Pipa Perfecto Pipa Muchas gracias Salimos Salimos bonito Salimos bonito Perfecto Perfecto Así como Así como se hace en mi país Así es como se hace en mi país ¿Ok? ¿Ok? El resultado Está bien parado Entonces Sí, sí, sí Pero que es un partido muy complicado Muy complicado Tengo que Que Eh Que no la tenga Messi Con tal que no la tenga Messi Yo me siento Más o menos seguro Ahí es cuando Metemos presión Afuera Cuidado Atento Mi esfuerzo está atenta Perfecto A ver Bueno Salimos tocando Venimos tocando Este es el juego de Perú Este es el juego de Perú Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Por qué juego Perú versus Argentina? Porque Bueno Estamos en la temporada De las eliminatorias Y Se nos vienen dos partidos Muy complicados El primero va a ser contra Argentina Y después va a ser contra Chile Disculpenme Si estoy hablando de una manera extraña Bueno Ustedes no saben cómo hablo Pero estoy hablando muy extraño Porque Estoy muy mal en la garganta Así que si me escucha feo Es por mi carganta Que él es mi voz Mi voz es bonita Todas mis Mis sesiones lo dicen Es broma Perfecto Vamos por ahí Vamos Eso es Ven Uy Bueno, 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 bueno Eso fue muy buena Lo malo es que Argentina Es un equipo que se... Bueno, 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 bueno Se viene a Argentina Vamos a ponerla La... Ahí, ahí, ahí Por favor Por favor Que se quede ahí Eso Se va Se afectó Entonces nos toca a nosotros Salir Ok No me gusta Jugar por aquí Porque O sea Uno Uno es humano Puede cometer cualquier error ¿No? Es una única cosa de cuando Va a cometer el error Y mientras el error Sea más lejos De mi arco Para mí está Genial Pero Aquí aún seguimos muy cerca ¡Vaya! Bueno, 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 bueno Nos la quitaron Entonces vamos a intentar de... Modo recuperación Modo recuperación Ahora mismo Perdón ¡Ay, ay, ay! ¡Arguero, atento! ¡Arguero! ¿Eso es? Mi arquero está atento O sea La gente dirá que yo La he fallado No, no, no Quería ver qué tan atento Estaba mi arquero ¿No? Bueno, bueno, bueno ¡Fuera! ¡Perfecto! Ok, 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 ok Aquí tenemos que Que recuperarla Sacarla Sacarla de aquí La pelota lo más rápido posible A ver ¡Ahí es cuando! ¡Ahí es cuando! Entonces salimos Salimos Perfecto Perfecto Ahora ¡Afuera! ¡Así es como se hace en mi pueblo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Macherano 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 Nos puede Nos puede cagar Salimos así Perfecto Así es como salimos Así es como ¡Pamadre! Bueno, bueno Disculpe por esa lisura Pero de verdad Me molesta mucho Quiero salir de la mejor manera Para Para hacer un bonito Bueno Bueno, bueno, bueno Recuperación Bueno Bueno, Farfán Por el toto Se arma la contra Se arma la contra No lo digo yo ¡Vamos! ¡Así es como se hace! ¡Corre! ¡Oye! Estuve Cerca No Estuve cerca Casi la meto Es el del afro soy yo Según yo Bueno, bueno, bueno Quise ver la repetición Pero no sé qué pasó Llegamos Debemos un correo a favor de nosotros Oye, oye ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Por Dios No ¿Tarjeta amarilla para quién? Para ellos Bueno, bueno, bueno No sé qué acaba de pasar ahora Pero Ok Despejar Perfecto A ver si es como se hace ¡Pasaos! ¡Pasaos! Flores Flores En orejas Lapear Bueno Bueno Esto pudo haber salido un poquito mejor ¿No? A ver, a ver, a ver Vamos a intentar ganar esta pelota A ganarla Así es como se ganan Disculpe, disculpe, disculpe Por perderla De una forma muy gratuita Para Argentina Fernández Entonces ¡Ay, ay, ay! Dios mío Vamos a intentar cerrarnos aquí Aquí, aquí Que la tiene Messi ¡Perfecto! ¡Perfecto, Ramos! ¡Pero Ramos! ¡Ahora! Bueno, bueno, bueno Perfecto ¡Perfecto, Arquero! Bueno Los Arquero Está monumental Hoy día Está monumental Eh ¡Galese! ¡Perfecto, Galese! Vamos a andar esto Así 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 Bueno, bueno La cagué La cagué por completa Disculpenme A ver, a ver, a ver Aquí es cuando Afuera Ganamos Bueno, 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 bueno Macherano nos la puede ligar Afuera ¡Va! Ok Vamos a poner orden En este partido Que de verdad Me siento muy, muy, muy Ok Tocando, tocando, tocando Perfecto, perfecto Está muy emocionante esto A ver, a ver Perfecto Abriendo cancha Abriendo cancha Excelente Control Control La víncula La víncula Ok, ok La tiene Carrillo ¡Carrillo! Recuperación La víncula Ok Ramos ¡Perfecto! ¡Afuera! ¡Afuera, señor! Ok, ok, ok Vamos a recuperarla ¡Eso! Perfecto Quiero una habilidad La de ese argentino Para regalar la pelota ¡Perfecto! ¡Toma! Este soy yo Este soy yo A poner orden ¡Perfecto! Mira cómo veo Eso Y la recupero Encima Y la pierdo Pero, pero O sea, yo la pierdo Y la recupero Así, así Y bajo, y bajo A recuperar Mientras que Ramos está ¡Fuera, fuera, fuera! Ok, ok, ok Que no voltee Que no voltee Que no voltee Ok, aquí yo le espero Aquí yo le espero No le va a pegar No le va a pegar No le va a pegar Le dije yo Estuvimos a punto ¡Ey! ¡Córeme! ¡Ey! ¡Córeme! Por favor No ha pasado nada Yo siento Que estoy dando Lo mejor de mí Ok, vamos a jugar Un poquito la ofensiva Ok Vamos a ir a atacar Porque Bueno, el partido Nos obliga A hacerlo Perfecto ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí es como se hace! ¡Pero qué cojones! ¡Afuera! Ok, ok, ok Salimos Salimos Perfecto Ok, avanzamos un poco Así como avanzo yo Toma Ahí nos muestran el equipo Me voy a acercar Bueno, bueno Yo quiero que acabe Este tiempo No El segundo tiempo Vamos a salir con una estrategia Con un replanteo Bueno, 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 bueno Tengo que hacer un replanteo Ahora mismo Pero yo tuve más la posesión Bueno, no me interesa esto Creo que tengo que hacer un replanteo Le vamos a poner a Benavente Vamos a poner a Benavente Bueno, Benavente Pues Vamos a salir Agresivos A Empatar este partido En los Próximos 20 minutos En el juego No, no del video No está dando Carajo Bueno, bueno, bueno Esto lo tenemos que hacer A ver Joder Pero que cojones Ok, arquero ¡Arquero! Arquero, no me No me ponga la piel de gallina Ahora, por favor Que me metan un gol Y yo apago este juego Y vendo mi Ok Por la Bro Ahora Toma Vas a tener Negro Negro, negrito Otro negrito Estamos con los negritos Ahora mismo Ahora Negrito Le pego Así es como se hace En mi barrio Así es como lo hacemos nosotros Los San Bartolinos Ok Y vamos a salir a Ok Ultra Ultra ataque Nos vamos arriba Tenemos que empatar este partido Antes de los 20 minutos En el juego Ok A mi no me gusta que me hagan con esos juegos En serio Porque No saben lo que acaban de hacer No saben lo que acaban de hacer Me han Empinchado Ok Me han Empinchado Afuera Así como Eso Eso Perfecto Bueno, bueno, bueno No salió muy bien Pero La idea estaba muy buena A ver, a ver Perfecto Toma Bueno, bueno Hagan todos los cambios que ustedes quieran Yo Así es como se hace Bueno, bueno, bueno Casi, casi, casi Y va Se dio Ay, que cobra señor Pero el partido Yo lo siento emocionante Perdiendo por uno Pero Con Las ganas de Darle vuelta a este marcador Ahora mismo ¿No? Seguimos a presionar A presionar A que cometan el error A obligarlos a que cometan el error Ahora mismo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Que mi personaje se está jugando un partidazo Mira, se va a presionar Todavía Bueno, bueno, Carrió Ok, ok Desvincula Así es Perfecto Alguien que se acerque por favor Nadie Ok Bueno, 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 bueno Eh Acabo de cometer un error Me imagino que sí Ok, ok, que la tiene Messi Mucho cuidado Que la tiene Messi Perdón, 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 perdón Ahí te quedas Messi Ahí te quedas Papá 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 Mendoza Papá Pam Perfecto Ven a 20 Ven a 20 Que está muy lento Mi favor Bueno, 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 bueno Tenemos que recuperar Ahora mismo Ahora mismo Este es muy Pero ¿Qué? Jugador profesional Que no pueda parar una pelota Bueno, bueno Pero no lo vi Pero no lo vi Que es muy chiquito Messi Es muy chiquito Afuera Afuera Pero que Messi Messi Carajo Messi Se va a ir lesionado Te juro que la tiene Messi Lo voy a lesionar Porque Muy bien Farfán Muy buena Farfán Perfecto Perfecto Vamos, vamos Bueno, vente Vamos, bueno, vente Ok, ok, ok Ya Dejamoslo de huevadas Tenemos que empatar Este partido Ahora mismo Si no Nos meten un gol más Y nos vacunan Dios Nos meten un gol más Y nos vacunan La va a picar Pero me dejó afuera Bueno, bueno, bueno Que los comentaristas También no me ayudan mucho Arriba Yo sé que arriba La voy a ganar Arriba La voy a ganar Por lo que Bueno, bueno Yo este partido Lo empato Lo empato Por lo que me llamo Alberto Rodríguez Afuera Ok No me llamo Alberto Rodríguez Pero el partido Lo empato Ok Vaya Vaya parea Venga Vaya parea Venga A ver, venga Vaya Bueno, bueno, bueno Eh Bueno, pero me están lesionando A mis jugadores Como Ok Ahora se han hecho Que 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 este brother Se moleste Bueno, bueno Bueno No sabe lo que van a hacer ¿Qué? No saben lo que van a hacer Ustedes Tío, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? Tío Yo estoy jugando De lo mejor que puedo Quiero que Messi Tío No se casas Te jodas No te vayas Eso es Bueno, bueno, bueno Quedan 15 minutos En el juego Tenemos que Bueno Ahora Ahora Perfecto Rodríguez Perfecto Excelente Alguien pasó ¿Qué tal pase? Pero El control Pero el control El jugador profesional Pero el jugador profesional Y ese control Perfecto Perfecto ¡Macherano! A veces Te odio Vamos Espes ¡Eso es Espes! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Tenemos que Que acordarnos siempre Que es Messi ¿No? Perfecto Pero Ay Dios mío Argentina no No puede ganar Argentina no No puede cagar ¡Qué buen servicio! ¡Dios mío! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Perfecto! La contra Se armó la contra Señor Puedes entrar ¡Eh! ¡Pero! ¡Eso es deficiente La centrada Que este árbitro ¿Estoy jugando Contra el árbitro también? Pero Que así no puede jugar Yo Afuera Perfecto A ver Afuera mía No, obviamente Estoy jugando Contra el árbitro Afuera Por lo que me llamo Estefano Este partido Lo empato Por lo que me llamo Ricardo ¿Ok? Toma Vamos Perfecto ¡Oh! ¡Qué malo! Esa pelota que se va 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 El partido Cuida rápido por favor Que me voy con todo Yo me voy con todo Arriba Ya No me importa Si me den un gol O tu o yo O tu o yo ¿Ok? Perfecto ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso señor! Tenemos que empatar este partido ¡Céntrala! ¡Dámela y yo te armo la contra! ¡No, no! ¿No les basta con ganarme con un gol al último minuto? No, 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 este, no. Guerrero. Esta jugada llegó en alfombra roja. ¿Qué? ¿Se acabó el partido? ¿Se acabó el partido? Se acabó. ¿Esto fue todo entonces? ¿Bye?